La gente que te está comunicando. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Gracias, Omar. Bienvenido. ¿Cómo volvemos? Recién empezaste a cantar y ya que... No, te pregunto ahora porque después nos corta. Y ya querés volver, no, no te... ¿Cómo no volvemos? No, no, porque no, no es tiempo, no es tiempo. Un besito a mami. Primero, usted se tiene que quedar ahí, yo me tengo que recordar. Mami, te quiero mucho. Y un besito a Macarena, a Pablo y a Augusto. Va. Porque va demasiado severado, querido. Un tema. Un tema. Baja un par de calorías. Recién con el tema. Por favor, un beso a Angie que está en la moleda de vos. Bueno, Angie, te mando un beso. Me quiere contratar para que le haga un show. Ya vamos a ver si arreglamos. Dale, vamos con un tema más y después nos despedimos leyendo algún mensaje y alguna cosa más. ¿Listo, chicos? Vamos con más música junto a... Las de Igor. Dale, dale, dale. Y con las palmitas se dice. Así que vamos, así le damos. Un beso para vos, pomponoro de mi vida. ¿Sabés qué? Vamos a sonar dos. Que se saque, que se saque. Un beso para la gente de salud pública. Que se saque la ropita. Que se saque la ropita. Que se la saque, que se la saque. Porque la nena tiene mucho gusto. Porque la nena tiene mucho gusto. Que se saque la ropita, y que mueva la colita, al compás de esta canción Que se la saque, que se la saque, porque si la ropita se ve mejor Que se la saque, que se la saque, porque la nena tiene mucho calor Así bailamos, huevo, 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 huevo Y la polita se dice, que se escuche por todos los aires Sí, 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 a mover la colita, vamos Rosy, como dice, pone primero Rosy, dice Así Rico dice, sí, 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 a mover a chinchulines y dice, más de mil kilos en escena Así cantamos, así bailamos, estamos en vivo para todo el país Bailando, vamos Sí, 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 muevo, huevo, 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 huevo La canción para vos, con un paro dedicado para vos especialmente Un beso dando que mi vida, ¡recoce! Sí, 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 nos sacamos la ropita, que lindo, por Dios Y una temperatura, y esta que dice, como dice, la cantada, no sabe si dice Que se la saque, que se la saque, porque sin la ropita se ve mejor Entonces, como dice, que se la saque, que se la saque, porque la nena tiene mucho calor Vamos, así cantamos, así bailamos Bueno, 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 ese es el año mayor de la tradición argentina ¿Qué dice? Rico Sí, 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 sí ¿Y esto qué dice? Ya, rico A todos muchísimas gracias, como siempre Bueno, Vanessa, acá estamos, con todo y para todo Pasen que nos vamos todos bailando y cantando Gente, gracias por acompañarnos Hugo, preparame algo rico que voy a comer el faraón y a tomar algo Así que preparame algo rico que voy Vamos